Cuando uno pasa varias horas sentado, en mi caso, haciendo videos o editando los videos, necesito una buena silla. Durante estos 9 años trabajando, haciendo videos, he pasado por varias de ellas. Pero luego de haber estado en el CIES en este 2019, encontré un stand en donde vi una silla que me llamó mucho la atención. Luego de varios meses, ya la compañía me ha enviado este producto y el día de hoy vamos a hacer el desempaquetado. Hoy quiero mostrarles y ver si es que realmente es tan espectacular como se veía en el CIES. Vamos con el video. Como pueden ver, tengo yo esta silla y tengo esta silla por ahí. Esta de acá, venido en esta cajita y bueno, vamos a desempaquetarla. Vengan ustedes, Autonomous y el modelo es King Share. Autonomous es la marca, Smart Office. Bueno, acá tenemos las instrucciones, así que vamos a sacar lo que tenemos en esta caja y empezar a ensamblar. ¡Gracias! 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 Ok, ya tenemos la silla terminada. Y hablemos del ensamble porque me ha tomado como media hora algo que debió de ser cinco minutos. Son solamente ocho pernos, pero lamentablemente las dos piezas que tenía que unir, al momento de tratar de unirlas, el orificio no estaba centrado. Así que no podía colocar el perno, he tenido que usar un poco la fuerza y al final lo he podido lograr. Pero si es que la empresa está viendo este video, recomiendo que verifiquen bien la ubicación o si es que realmente está centrado los orificios para que al momento de que la persona recibe esta silla y pueda ensamblarla, sea un proceso fácil y no tan difícil como ha sido para mí, utilizando la fuerza y tomándome media hora en algo que debió de ser cinco minutos. El diseño de la silla es diferente debido a que en la parte posterior parece como si fuese una espina dorsal. Materiales, vamos a tener diferentes componentes en esta silla. Es metal en donde se encuentran las ruedas, es un plástico duro tanto la base, el asiento como el respaldar. Vamos a tener también un plástico blando que es el área del respaldo en donde nosotros nos vamos a repostar y vamos a tener también un plástico blando en la base en donde nosotros nos sentamos. Abajo de ese plástico blando vamos a ver que hay unos pequeños resortes que han sido desarrollados por esta compañía para dar mayor comodidad al sentarse. Tenemos diferentes posiciones, algo que me puedo dar cuenta es que vamos a poder mover diferentes partes de la silla para podernos sentir lo más cómodo posible. Por ejemplo, el asiento en sí lo vamos a poder mover hacia adelante como también hacia atrás. Luego vamos a poder ya sea subir o bajar la silla dependiendo la altura que ustedes quieran utilizar la silla. El respaldo también lo vamos a poder mover hacia atrás y hacia adelante y si ustedes quieren mantenerlo en una sola posición lo van a poder hacer o simplemente mantenerlo libre para que al momento de recostarse puedan irse hacia atrás. Y también vamos a tener donde nosotros colocamos los brazos vamos a poderlos mover pero no solamente hacia afuera y adentro sino que también hacia arriba y hacia abajo dependiendo de la altura a la cual ustedes quieran trabajar y sentirse más cómodo. Entonces vamos a ver que vamos a poder jugar mucho con la silla para podernos sentir lo más cómodo posible. Ya para finalizar, la silla se siente bien sólida y vamos a ver de que es cómoda también, es uno de los puntos más importantes de este tipo de productos. Y algo que vamos a ver es que el material que se ha utilizado es plástico, es fácil de poderlo limpiar y a la vez vamos a ver de que hay cualquier cantidad de orificios y eso permite que haya mayor ventilación. Entonces, eso es otra de las ventajas que vamos a tener con esta silla. Ahora, algo que sí me hubiera gustado ver en la King Chair es el hecho de tener un respaldo que lamentablemente no lo tiene. Si tuviera un respaldo sería mucho más cómodo al momento de tirar para atrás la parte superior y recostar la cabeza. Pues como no lo tiene entonces es algo que considero hubiera sido ideal en esta silla. Pero sí es efectivamente cómoda y vamos a tener cualquier cantidad de áreas las cuales vamos a poder modificar para podernos sentir mucho más cómodos dependiendo del escritorio o del lugar donde ustedes quieran colocar la silla. Y yo voy a dejar el link debajo de este video en el área de descripción. Ah, y lo otro es que ellos tienen diferentes colores en caso de que ustedes quieran jugar un poco con ese tema. Yo voy a dejar el link debajo de este video en el área de descripción en caso de que ustedes estén interesados. Este ha sido el videito del día de hoy. Si les ha gustado, a mí si me ha gustado, no se olviden del leito para arriba, no se olviden de suscribirse al canal. Seguido de la campanita para que sean ustedes los primeros a recibir este contenido. Síganme en las redes sociales, Facebook, Twitter y Instagram. Todos los links en la descripción. Mi nombre es José de Tecnofratico y nos vemos en un próximo video. Chao. 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 Chao.